Así es, buenas tardes amigos, aquí es amigo servidor El Zambrero Oaxaqueño Miren nomás la belleza Que tener este maravilloso animalito, el amigo del hombre Un perro legendario Que bueno, estuvo en peligro de extinción Por los españoles que decían que se la comían Gracias que ahí en nuestro estado, en Oaxaca, se logró rescatar Una familia la mesocriari hoy, pues ahí en todos lados En toda la República Mexicana De norte a sur y en diferentes partes del mundo también Es un perro muy diferente a los comunes que hay Muy maravilloso, muy inteligente Hasta la forma de, pues de hacer todo su, 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 su forma de correr Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 y para que vean chistoso tienen los dientes abre la boca y no me deja abre la boca vamos a mostrar tus dientes no tiene casi dientes se le cae y los dientes que tiene pues ya quisiera algo muy intentible muy dóciles es un perro muy inteligente tiene pues no tiene muchas ustedes lo miren en su cara él tiene un porte muy muy miren la mirada hay en negro y hay en este color y hay en diferentes colores así que pero este es 100% natural 100% sangre y este ellos sí muy fácil se raspan pues y cuando se raspan se le queda la la marca por ejemplo esta marca que tiene por acá se raspa se raspan y se queda pero se le quita se le quita y echamos su cremita lo bañamos le gusta mucho bañarse con agua tibia y este muy buenos cazadores él cuando viene un halcón por aquí o tanta que no se llama muy bien con las gallinas él cuida las gallinas y cuando se acerca a un halcón o un gavilán los espanta es lo que tiene este maravilloso ejemplar es un gran amigo porque siempre está ahí a tu lado no se va y cuando ando por allá siempre anda a mi lado anda ahí vigilando pues y si alguien se acerca ahí a saludar o hablar luego él como siento agárreme agárreme porque me lo trago vivo si es un un poquito peligroso pero siempre cuando alguien viene visita lo amarro porque son es parte de su de su entorno animal no él que va a proteger a la familia o proteger la casa o proteger el hogar y miren esa miradota miren miren que chulada de animal así es y igual él le queda uno mirando y él sabe quien es el el alfa macho que manda pues él como dice yo mando este es el el ejemplar cosita dame esa patita eh jajaja miren nomás no hacer comer miren nomás estos pelitos que tienen agáchate ah dale te da pena mostré estos tres pelos que tienes es muy juguetón lo que tiene que tiene la música por dentro tan listo le da una cuerda y y es muy juguetón él este perro ya me van como dos tres veces que me tumba y lo que pasa es que los perros normales se levantan se avientan sobre ti y este no esta parte de cuerpo como se curvea y cuando se curva hace así te avienta para allá es lo que hace así es y este maravilloso ejemplar miren ya escucho que por allá hay ladrillo de los perros si si él si se avienta o sea él te protege mucho y este si no no miren la mala mirada chula de mirada este maravilloso ejemplar este perrito solo escuible como le dicen solito solito bueno amigos que excelente tarde mis amigos ruidor venga un excelente día el sombrero oaxacaño hasta la próxima que tal amigos muy buenos días su amigo servidor el sombrero oaxacaño les decía excelente día hoy nos está llegando la nevada que rancho vale miren que nos está cayendo después del hielo está cayendo la nieve hermoso los ejemplares los árboles como están hoy es un día están nevando están nevando dicen que puede caer dos a tres pulgadas quién sabe solo la madre naturaleza sabe con ella pues no se puede oye si es difícil saber cuántas pulgadas puede caer puede durar toda la noche todo el día es un rato esto es dinero más ya está ahí va ahí va miren error no se alcanza a ver las plumas las plumas de nieve como está cayendo entre más y más se está tupiendo así que con una o dos horas que caiga hambre se va a acumular la nieve lo vemos por acá así es la nieve junto a rancho vale disfruten es poco sonido es fondo real nada de estar editado así como sale el video así es está frío si para manejar si ahorita más o menos pero después mejor no salir les recomiendo que cuando te va nevando y salir a las calles manejar te vas y te estambas o te quedas ahí y está corriendo ahí para que vean así es amigos bueno que tengan excelente tarde ojalá que puedan mirar la belleza de la más naturaleza está cayendo lo que es la la nieve esas son las nieves de enero para que vean así que esto sí combinó con la música de nuestro querido Charino Sánchez llegaron las nieves de enero y tú ni siquiera me miras así que ahí están ahí están las nieves de enero amigos así que hoy completamos la frase con Charino Sánchez para que podamos poner esa rola las nieves de enero y bueno dejen sus comentarios o likes este bueno y compartan también es una belleza saludos tenga excelente día su amigo su amigo el sombrero ojaqueño les da excelente dije aquí ahí lo más ¡Gracias!